Desde el pulmón de la Amazonía Te canta Danielita La nueva voz de la Amazonía Un cordial saludo Para mi amigo César Iberos Allá en Perú ¿Por qué te metes en mi vida? Si de la tuya no me importa ¿Por qué reclamas de borracho? Si cuando tomas no me importa Si es que yo gasto es mi dinero Si es que yo tomo es mi trabajo ¿Por qué te metes en mi vida? Si de la tuya no me importa Si es que yo gasto es mi dinero Si es que yo tomo es mi trabajo ¿Por qué te metes en mi vida? Si de la tuya no me importa Si yo tomo y gasto mi dinero, ¿en por qué se meten en mi vida? Si de la tuya no me importa ¿Por qué te metes en mi vida? Si de la tuya no me importa ¿Por qué reclamas de borracho? Si cuando tomas no me importa Si es que yo gasto es mi dinero, si es que yo tomo es mi trabajo ¿Por qué te metes en mi vida? Si de la tuya no me importa Si es que yo gasto es mi dinero, si es que yo tomo es mi trabajo ¿Por qué te metes en mi vida? Si de la tuya no me importa Desde Carlitos Producciones, Danielita, la nueva voz de la Amazonía Cantando para toda la Amazonía Si es que yo gasto es mi dinero, si es que yo tomo es mi trabajo ¿Por qué te metes en mi vida si de la tuya no me importa? Si es que yo gasto es mi dinero, si es que yo tomo es mi trabajo ¿Por qué te metes en mi vida si de la tuya no me importa? Así es el pueblo donde yo vivo Toda la gente se ha vuelto envidiosa Así es el barrio donde yo vivo Toda la gente se ha vuelto chismosa Esta música va Para todas las vecinitas chismosas Que se meten en vidas ajenas Así es el pueblo donde yo vivo Toda la gente se ha vuelto envidiosa Así es el barrio donde yo vivo Toda la gente se ha vuelto chismosa Así es el barrio donde yo vivo Toda la gente se ha vuelto a la tuya no me importa Así es el barrio donde yo vivo Toda la gente se ha vuelto a la tuya no me importa ¡Gracias! 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 Gracias.